Checa, esto es SN, con Doc Boss, Fabiola Vargas, yeah, ah, ah, desde el Valle de México, perro, dice, ah, haciendo ruido toda la noche en el carro, unos días de fiesta, otros andamos Somos varios, ten cuidado que no somos ordinarios, diario a diario escribiendo relatos extraordinarios Otra vez, de huevos me pasé, siempre ando volando en aviones de papel, quemando y quemando, nunca me canse Y con esto del rap, sí que me casé, si me ponen una base, yo la corrompo, me paso de verga a huevo que la rompo Tanto Boss y Fabiola Vargas y hago el combo, esto no es laquería, pero aquí tenemos tronco Mijo no me cuente que la gente real actúa, mua, mua, mucho beso para Cuba Mijo no me cuente de su buena fortuna, porque pua, pua, disparo para la tumba Vamos haciendo ruido y no le paramos, una buena letra, si le chingamos el barco dirigimos y no las han pelado Saben quienes somos de los barrios más pesados, vamos haciendo ruido y no le paramos, una buena letra Si le chingamos el barco dirigimos y no las han pelado, saben quienes somos de los barrios más pesados Controlando el mando, ya saben como me pongo la base, la descompongo, me pongo bien pinche loco No la esencia, si la toro me presento en este foro, derramando tinta en oro que mi letra nada vale Como quieras, si se sale o no importa cuanto me sale, que no entiendes barras, eso ya se sabe Guache no hace clave, para entrar no tiene llave, entre con cuidado, puede que usted se respale Llámese este jale, si no te gusta pues dale, salte y no esté chingando Los raperos falso, los ando cazando porque me andan estorbando Los hago de lado, su camino ha arrebatado Así es esto hermano, un sueño bien fijo Vamos demostrando, este es lo que elijo Se queda grabado como su acertijo Este es el comando, también lo dirijo Vamos haciendo ruido y no le paramos Una buena letra, si le chingamos El barco dirigimos y no las han pelado Saben quienes somos de los barrios más pesados Vamos haciendo ruido y no le paramos Una buena letra, si le chingamos El barco dirigimos y no las han pelado Saben quienes somos de los barrios más pesados Ando soltando estilo, más cabrón que el hora pico Ando pisando recio pa' que no me alcance mijo Aunque le dé revancha, sé que no están a mi alcance Y más si me tira, te aseguro, no dejo que pase Mi parce, nunca abandonado a nadie Yo no soy mejor, pero no menos que nadie Le damos por igual, si se quedan no se van Mejores tiempos vendrán, no más deje frente en alto Yo sé que habrá tormentas, pero no es para tanto Muchos me han envidiado porque guardo otro calibre Si disparo y latino, te aseguro, te termino Miro con mi paso fino, sigo haciendo más ruido Soy testigo, que brindo por todo mi barrio y los que están conmigo Soy testigo, que brindo por todo mi barrio y los que están conmigo Yeah, yeah, JV Records Vamos haciendo ruido y no le paramos Una buena letra, así le chingamos El barco dirigimos y no las han pelado Saben quienes somos de los barrios más pesados Vamos haciendo ruido y no le paramos Una buena letra, así le chingamos El barco dirigimos y no las han pelado Saben quienes somos de los barrios más pesados Vamos haciendo ruido y no le paramos Una buena letra, así le chingamos El barco dirigimos y no las han pelado Saben quienes somos de los barros Y no les pararemos Una buena letra, así le chingamos El barco dirigimos y no las han pelado Saben quienes somos de los barros Y no las han pelado